Es un disco amarillo, con la pereza y con cariño Es un disco amarillo, con la pereza y con cariño Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allí en su santo reino Mariliquera tan buena, todo el mundo la quería Maril estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allí en su santo reino Fíjala bailando a mí, allí en su santo reino Fíjala bailando a mí, allí en su santo reino